Desde niño he tenido la suerte de estar en contacto con la música. A mi padre le encantaba coleccionar viniles y a mi mamá le encanta bailar música de los setentas. A los 12 años me regalaron un piano eléctrico, un gran privilegio dada nuestra situación económica. Ese piano me llevó de tocar en un coro en mi ciudad natal Santa Tecla a ser parte de una banda de ska llamada adhesivo, con quienes he tenido la suerte de pisar escenarios en diferentes países. En estos días me encuentro lejos de mi país El Salvador, haciendo vida y música entre Estados Unidos y México, en la ciudad de fronterizas de El Paso y Juárez. El estar lejos de la banda a la cual he pertenecido por más de 15 años me ha dado una nueva perspectiva sobre lo que es ser músico. Me ha hecho realizar que la música va mucho más allá del mero hecho de tocar un instrumento. A lo largo de esta serie documental vamos a conocer la historia y propuesta de ocho bandas musicales salvadoreñas y sus contextos sociales. Realidades que de alguna forma le sirvieron de inspiración a la hora de crear su música. A mi forma de verlo, pienso que la música es una ventana que nos deja ver más allá en una sociedad. Nos deja al desnudo y nos invita a reflexionar, a bailar, a gritar o a llorar, a simplemente ser. Maniula Dance Club nos presentó una nueva faceta de la música que está sonando en El Salvador. Además, nos permitió entender un poco más de las dificultades que enfrentan muchos jóvenes provenientes de barrios populares de El Salvador para salir adelante. Sin embargo, proyectos y acciones como las que estos jóvenes hacen nos dan la idea de que las cosas pueden cambiar y que podemos soñar con un mejor espacio. En este episodio daremos seguimiento a otra propuesta reciente, a otro grupo de jóvenes que pudiéramos decir son únicos en su estilo musical, al menos en El Salvador. Se trata de Cartas a Felice, un grupo dispuesto a llevar su proyecto lo más lejos posible. Un grupo que además reconoce que no están ajenos a lo que alrededor de ellos sucede y que se ven afectados por la situación misma. Un pensamiento simple. Estamos rodeados de música todo el tiempo. Esta nos inspira y afecta de distintas formas. La música es una necesidad. Ahora me dirijo a conversar con José, miembro fundador de Cartas a Felice, y con quien quisiera ahondar un poco sobre esta relación intrínseca entre la música y la sociedad. José, además de ser parte de esta banda, es profesor de música en una escuela privada. Este es el Salón de Música. Este es el Salón de Música. Hay música desde la Tutunichapa hasta la Santa Helena, hay música en las iglesias, hay música donde están los pandilleros, hay música en los cuarteles de policía, hay música en los cuarteles de los soldados. Hay música en todos lados, porque el ser humano necesita de la música como necesita del lenguaje, como necesita de otro montón de expresiones de la cultura, de la comida, etc. Y eso hace un poco compleja la cuestión. No es la música y la sociedad, sino que es la sociedad y la música así. Lo que es necesario para mí, en cierto modo, es una cosa preguntarse por qué estamos haciendo la música que estamos haciendo, o por qué estamos oyendo la música que estamos oyendo. Y dos, le estamos dando la posibilidad a la juventud, a los niños, a la niñez, juventud, a las personas. ¿Qué posibilidad le estamos dando a las personas hacia la música? Eso. Porque a mí, por ejemplo, me molestaban los niños y me decían, o los del coro, ¿por qué no cantamos Justin Bieber? Bueno, tiene razón en parte porque es la música que escuchan y es válido. Sabes que yo tenía un profesor que me decía, era un cubano que murió aquí en el olvido. Pero ese hombre decía, si una música existe es porque su existencia está justificada. Por eso una ley de prohibición al reggaetón, por ejemplo, es absurda. Porque si existe el reggaetón y vamos ahorita, aquí, cerca, en alguna marginal está sonando reggaetón. Y quizás ni siquiera, en cualquier casa aquí puede estar sonando reggaetón. Si la maravilla es reggaetón porque le expresa algo, le refleja algo de lo que siente, etc. Lo que debería de pasar, lo que sería bonito, o el sueño que a mí me parece, pucha, increíble, o deseable, es tener un programa en el que tuviéramos la capacidad, incluso sin instrumentos. Puede ser un programa de coro, en que en la Tutunichapa, vamos a presentar en el teatro, en la pequeña sala esa, ¿cómo es que se llama? Teatro de Cámara, Roque Dalton, al coro de la Tutunichapa. Y vamos a ir a oír allá y van a cantar algo de Piazzolla y algún arreglo de una canción de Vicocé. ¿Por qué es lo que se oye ahí? Sí. ¿Por qué no? ¿Y cuál es? ¿Por qué no puede haber en cada cuadra un grupo de viejitos que se reúne a cantar o a tocar o a escuchar música, por Dios, aunque sea? O sea, hay una dimensión comunitaria, comunal de la música que sería bueno tener más. Mi sueño loco o la locura, por ejemplo, podría ser hacer talleres de expresión musical o de escritura de letras o talleres musicales con gente que esté en pandillas, pues. O sea, en comunidades con pandillas. Porque, no sé, mi locura me dice a mí que por lo menos yo, que me considero un alma poco sosiega. O sea, yo no soy un tipo tranquilo en realidad. O sea, yo diría, me considero una persona difícil, pues, y conflictiva, ¿sí? Pienso que me ayuda a expresarme. Yo, como ser humano, soy más capaz de manejar mi propio desorden cuando me expreso. Así. Y quizás, no sé, no sé, ¿verdad? Porque soy un ignorante. O sea, porque a pesar que vivo en esta ciudad que tiene récord, ¿verdad? O, digamos, está en el cuadro de honor de los asesinatos al día, ¿verdad? Y donde aquí ya la violencia es una cosa endémica, una epidemia, pues. O sea, es una cuestión de salud, un problema de salud. Yo opinaría que, así con mi ignorancia, que tal vez podría servir de algo eso. O sea, que tal vez podría servir de algo expresar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quisiera no saber leer. Olvidar por completo las letras. Re, séptima. Ignorar los horrores. Si, siete. Do mayor. Que habrán empado. Do menor. K, do en sol. Los titulares del diario. Quisiera no tener conciencia. No indignarme con tanta barbarie. Mi menor. Conformarme con bolsas. Do. De compras. Do menor. Repletas. A sol. Con buen comerciales de tele. Pero ahí cae lo que sería, entre comillas, el coro. Que no es el coro, porque no tienen coro. Mis canciones casi nunca tienen coro. Sol. Séptima. Do. Sé que do menor. No soy mejor. Tampoco tengo respuesta. Mi menor. No quiero, sin séptima, creer que no hay nadie más. Aquí en esta ciudad le duela. Y lo mismo. Quisiera no ver a mis muertos. A los que serán y los que fueron. Enterrarlo. Yo sé que en El Salvador hay un montón de cosas pendientes. Y que si uno se pone a pensar en la realidad de Spuyada, hay un montón de cosas que a uno lo desvacilan, por decirlo así. Sí, sí, te entiendo. Pero desde tu experiencia como músico y como docente, pudieras destacar aspectos positivos relacionados al tema. No hablemos de solo... De lo malo. Ajá. Mira, cosas que me dan esperanza a mí, por ejemplo, son pensar en cuando un niño hace algo que antes no podía y te dice, gracias, men. Y aunque sea el niño de una familia que puede pagar una escuela privada que es cara, pues. Pero también me gusta pensar en experiencias que he tenido yo con gente que no tiene ese privilegio. A mí me gusta saludar a la gente, fíjate, por lo menos. Por ejemplo, de verdad, me gusta platicar con las personas con las que tengo que ver. Me gusta la manera de ser de las personas. Acá en realidad es buena. O sea, yo siento que el salvadoreño, más allá de los clichés, tiene la bondad de, de alguna forma, ser buena onda incluso con esto que estamos viviendo. No sé qué va a pasar. O sea, yo sinceramente solo para mí puedo decir que lo que puedo hacer es cultivar el jardín que tengo, el mío, pues. Creo que hay que tratar de vivir con menos miedo. Y creo que está pasando eso porque ni modo, pues. Van a explotar las cosas. Vivimos al borde de un volcán también. Puede ser erupción. Aquí puede temblar. O sea, aquí puede pasar tantas cosas. Y, sin embargo, seguimos. Yo sí creo que el salvadoreño tendrá capacidad de crear una cultura. O sea, de crear, crear. Ya tenemos una cultura. De vivir mejor, entre organizarse mejor. Es que ese es el punto. O sea, el clavo, el pedo, el nudo, el problema, para mí es cómo estamos organizados. En general, nosotros sí tenemos ingenios, sí tenemos ondas, sí tenemos un carácter nacional que no se va a extinguir porque vivimos extinguiéndonos desde siempre. O sea, nos extinguimos cuando nos conquistaron, nos extinguimos en el 32, nos extinguimos cuando fue la ofensiva, nos extinguimos con la guerra, nos extinguimos con las colinas y así seguimos, vea. Y hay que hablar sobre eso. O sea, ¿qué más nos queda? Sí, sí, ya estamos aquí. Quisiera no saber leer Olvidar por completo las letras Ignorar los horrores que habrán empacado En los titulares, los diarios La-la-la-la-la-la Oh, 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 oh Quisiera no tener conciencia No indignarme con tanta barbarie Conformarme con bolsas de compras repletas Como en comerciales de tele Sé que no soy mejor Tampoco tengo respuesta No quiero creer que no hay nadie más A quien esta ciudad le duela En las tristes ciudades del miedo 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 El proyecto Cartas a Felice inicia a mediados del 2010 Y en poco tiempo se convertiría en una propuesta sólida e innovadora en el medio nacional Un elemento clave para esto fue su integración en el Indy Collective Un colectivo de bandas independientes Que buscan apoyarse entre sí Creando las bases necesarias para profesionalizarse en el mundo de la música La idea del Indy Collective La idea del Indy Collective es abrir espacios Permitir que las bandas se presenten con diferentes públicos Compartiendo con diferentes bandas Porque un montón de bandas cuando empiezan O van por el camino de que creen que ya lo descubrieron Y se quedan con ese sonido Que el primer sonido no necesariamente es con el que te vas a quedar Entonces para estar seguro de eso O poder avanzar o no Lo único que puedes hacer es tocar y presentarte con público Recibir feedback de otras bandas De medios de comunicación Entonces Cuando se puede trabajar con unas bandas Y apoyar en ese desarrollo Que para mí es como esa primera etapa de desarrollo Sí se le apoya bastante la banda en ese sentido Que pueda como empezar a expresarse Y que sirva de cancha de fogueo Bueno, lo que busca el Indy Collective Es poder ahorrarle como los primeros Las primeras de la página 1 a las 50 Por decirte algo De toda la historia Es como no necesariamente tienes que empezar de cero Y agarrar todo A ir a cortar el árbol A hacer las medidas Y poder armar la mesa Sino que No, mira aquí está el manual para la mesa Quizás no como el manual completo Pero de una guía Sí puede servir Ojos verdes Es piel morena Peligrosa Callejera Por las calles del mercado La vi pasar Caminando con su garbo Para encantar Con su mirada felina Me cautivó Sin saber bien lo que hacía Le dije yo Ojos verdes Viendo arena Peligrosa Callejera Que retos ven ustedes como banda O sea Hacia donde se proyectan A donde apunta la brújula O está hacia lo loco ahorita No, para nada Para nada Yo creo que hay un norte En tratar de entrar en un lugar Donde existe industria Pues o sea Queremos entrar en un circuito Comercial, profesional Sí, incluso nosotros ahorita En este momento Ya lanzamos el disco Mango Swing Nos dedicamos En los meses posteriores A su lanzamiento A darle una pequeña gira En San Salvador Santa Tecla En El Tunco Llegamos a Sanzonate incluso Todavía hay más ciudades Que visitar Entonces este es un punto pendiente Queda Santa Ana San Miguel De ahí está Ese interés De recorrer Centroamérica O sea Hasta ahorita nosotros Solo hemos podido compartir Escenario en Guatemala Pero todavía falta llegar A Costa Rica Nicaragua Y nuestra idea ahorita Es llevar nuestro disco Mango Swing A nuevos mercados Donde sí existe industria Una gira por Estados Unidos Gira por México Y un futuro Un poquito después de eso Ya por el sur de América Ahora Pero eso es un reto Porque Sí, claro Ahorita hablamos de un proyecto Cartas Felices Relativamente Joven La línea de tiempo De logros Para una banda Que se encuentra Sumergida en estos No mercados O en esta inexistencia De mercado Se vuelve un poquito Más largo Los pasos son más tardados Aquí empezamos Ir a México Por ejemplo Retos a nosotros Cuando nos dimos paja De tratar de ir Ajá De tratar de ir afuera Por ejemplo Cuando vamos a México Vemos ahí un escaparate Hay escenas Millones de personas Primer traba Los salvadoreños No pueden ir a México Si no tienen visa Caballos Y aunque parece tonto eso Ahí tenés el primer trabón O sea El primer reto El primer reto Es ver cómo te convences A medio mundo De que vos no te querés A Estados Unidos De que vos solo querés Ir a México A tocar Mara Cómo convences A tu propia Mara Cómo convences Tu propia banda De que tenemos Que ir a sacar la visa Todos Y que todos Van a hablar parejo Y que todos Si hay que poner Para pasajes Todos vamos a poner O que en algún momento dado Ustedes tienen que Renunciar a su trabajo O pedir permiso Y si me lo dan Bueno Si no No Están ustedes En esa página O sea Se han cuestionado Sí, ya se ha hablado Desde hace ya Bastante tiempo O sea El momento Antes de hacer Mango Swing O sea Tuvimos esa plática De Bueno Sentémonos Esto Ya pasó Hace rato De ser un hobby La gente está Reaccionando bien A nosotros nos gusta Se están abriendo Diferentes puertas Para que podamos Seguir trabajando Y presentándonos Eventualmente Y ojalá Ahí se sea Que podamos Llegar a Decenarios Muchos más grandes A industrias Que si existen Y poder dedicarnos A hacer cartas a felices Después del trabajo Nosotros somos músicos En la noche ¿Verdad? Ensayamos dos veces Por semana Que es lo más Normal que nos pasa Durante la semana O sea Lo más fácil Es irse a la casa A acostarse A ver tele Relajarla Pero Este compromiso Esta disciplina Esta constancia Nos ha llevado A algo Pero sin embargo No estamos todavía Satisfechos Queremos entrar A otros Chicos Pero Depende de muchas circunstancias Como lo hemos dicho Pero El compromiso Si lo está O sea Créeme Que hay varias veces Que hay tanto Estoy del trabajo Y salir Y por lo menos Para mí Entrar a la ciudad Y entrar al tráfico Y todo Puede ser estresante Y todo Pero ya cuando empezamos A tocar Esa onda Se va Cartas a feliz Cartas a feliz Está claro Que para mantenerse En el mercado Actual Hay que ir Más allá Del hecho De tocar Como banda Han sabido Manejar su imagen En todo sentido Desde la producción Musical Pasando por su vestimenta La producción audiovisual Y hasta el manejo De redes sociales Como resultado De estos esfuerzos Cartas ha logrado Producir dos piezas Discográficas En el 2013 LP Parque Infantil Y en el 2015 Sacan un álbum Completo Llamado Mango Swing Los nuevos proyectos O los proyectos Que se encuentran Inclusive En un proceso De maduración Porque la longevidad Del tiempo Que debes de tocar No dicta realmente En qué punto Te encontré De tu O puedes llevar A ver Qué quiere uno Exacto Pero vamos Al hecho De lograr Conseguir tus metas Independientemente De cuáles sean Ustedes como banda Tendrán la suya Se ven en algún lado O no se ven En aquel lado Pero llegar a esos momentos Siento que Hoy por hoy Es más retador todavía O sea Hay un reto bien grande Encima Lo que pasa es que Ahora ya no estás compitiendo Solamente con la gente De tu país Para pegar en tu país Sino que La plataforma Es tan grande Y tan abierta Y o sea Que estás compitiendo Con gente de todo el mundo Pues Y es una competencia Porque son algoritmos Los que están decidiendo Que está escuchando Cada una de las personas Según cada uno De sus servicios De streaming Porque es lo que está pasando Sí Pero el desequilibrio Ponerle bien yuca También que Luego hay países Como Colombia O como Francia Que realmente El Estado Está subvencionando Alguna parte De su producción Y nosotros ahí En eso Somos un barco Pirata O sea Vamos ahí Viendo ¿Cómo? Con la canoa ¿Cómo se puede? A mí me gusta Eso O sea Me gusta Como pensar eso Si lo vamos a lograr ¿Por qué no lograrlo Siendo los piratas De todo eso? Y lo que me gusta Es que hemos logrado Sacar un disco Bueno Quieras o no Es una pieza Que tiene calidad Que fue producida En el país Que la logramos sacar Así O sea Independientemente Pues yo me atrevo A decir Que es un disco Que es importante En la historia De la música salvadoreña Reciente ¿Verdad? Porque hay mucha historia Que no se conoce Incluso quizás Pero en los últimos 20 años Seguro Sí En los últimos 30 años También seguramente Sí Magozoña es importante Y no lo digo Creído Digamos Pues Sino que lo digo Tranquilo Pues O sea En paz Pues ¿Verdad? Que Que el producto Se tiene es bueno Que el producto Pensaste Que aún Me apetecías Creíste Que tu encanto Bastaría Para borrar La injuria De tu crimen Para ahogar La bilis Que vertiste ¿Acaso Mi dolor Hace olvidarse Mi corazón Juguete De tu antojo Prometiste Amor Y dice Llanto Doliste Tanto Oh Dice Tanto Quedatemos Con tus besos Que se pudran En tus labios Quedatemos Con tus besos Que se pudran En tus labios Y que no haya Ya más Nunca Forma De volver Música 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 Quédate vos con tus besos Que se pudran en tus labios Quédate vos con tus besos Que se pudran en tus labios Quédate vos con tus besos Que se pudran en tus labios Quédate vos con tus besos Que se pudran en tus labios Y que no haya Jamás nunca forma de volver Y que no haya Jamás nunca forma de volver No, 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 no Cartas a Felice nos plantea el folk, el blues y el swing Como sus mayores influencias musicales Si bien estos géneros se originaron en otras épocas y latitudes Ellos han sabido traerlos al salvador actual Agregándoles elementos propios como sus letras Las cuales reflejan mucho de sus vivencias Y los sentimientos que la realidad actual de su país les provoca Elementos que integran de una forma particular A los estilos de música con los cuales se identifican ¿Y de qué hablas Quédate con tus besos? Ya la neta Pues para hacerte sincera No estoy muy segura Porque no lo he escribido todo Es que es un Frankenstein Porque existía la canción primero con el corito Y según yo eso era suficiente Pero llegamos todos así como No, que nada, que nada, que Y empezamos Otra estrofa, otra estrofa, otra estrofa Y yo creo que Que quizás como que no les parecía tanto Así como estaba Pero está bueno si así se hacen las cosas Claro Una segunda estrofa diferente Es que había quedado Es que la segunda estrofa el carácter es otro Es que había pasado Que no quedaba muy claro Qué era lo que estábamos queriendo O sea, qué era lo que se estaba Que no transmitía en la canción Era una cuestión como de O sea, sabíamos que había como un dolor O una decepción Pero no se profundizaba realmente Lo que pasa es que para mí Era una canción bien política Tenía que ser una cuestión como de Para mí era una canción política Y eso no nos cuadraba también No O sea, no nos cuadraba hacer una canción solamente política O sea, a mí sí pues Pero como colectivo pues no O sea, yo hice eso Y yo lo presenté Y como cuando uno lleva el chichí De ahí se lo maltratan O se lo visten diferente Ni modo Y uno Pues se le cambian Callado pues Y yo creo que la idea Era como lograr que fuera una canción Más pop Y más compartible Con más gente Y si la idea se puede interpretar De lo que la mayoría de gente hace El lado amoroso Que es como lo que la segunda estrofa Llega a sugerir Y también puede seguir llevando el tono De con lo que lo empezó José Como toda esa politiquería Que ya estás harto Y que ya no quieres que venga Que en realidad es lo mismo Pues vea O sea, promesas O experiencias negativas Si pudiéramos describir al proyecto ¿Cómo lo describiríamos? Me gusta Que suene Quizás pretensioso Vérnos como pioneros O los primeros en hacer algo Quizás no los primeros Necesariamente Pero al menos de esta generación En romper una brecha En hacer las cosas De forma diferente Como trabajar de forma diferente Presentarse de forma diferente Crear cosas Que nadie más ha hecho Pues Para nosotros Es una necesidad Una válvula de escape Una forma de expresión Un trabajo Para otras personas Que sea como un ejemplo Para mí es un medio Un vehículo Quizás sea utilitario Pero a mí me pasa Que dos cosas Me pasan con cartas Para mí personalmente Que es como un animal O como un niño Y a la vez Es como un medio Entonces Como medio A mí me sirve Para canalizar Digamos Cosas que tengo Para poder exponer Letras mías O sea A mí me importa un montón Lo que escribo Y también es un animalito O una planta O un niño Porque hay que estar Un poco pendiente de él Y tiene digamos Como una esencia Que hay que cuidar Un poco Y eso Yo no sé en realidad De dónde parte Pues o sea Seguramente hay algo De todos De cada uno Dentro de lo que hacemos Porque lo que hacemos Tiene que ver un montón Con emocionalidad Y con sacar Lo que está oculto De uno O sea Eso que no se ve Las emociones O los pensamientos Las opiniones Yo estoy segurísimo Que a ustedes Les ha pasado Más de alguna vez Que como proyecto musical Rapidito Los asimilan Con otros proyectos Y no hablemos nombres Ni qué tipo de proyectos Pero es cierto Ahora Dudo mucho yo Que les haya cruzado A ustedes Ay Así quiero sonar ¿Me entiendes? O sea Fue algo Coincidente Así pasó Pues Sí y no Sí y no Porque fíjate Que sí pasa eso De que así quiero sonar Por ejemplo A mí me pasó Y eso fue una cosa rara Nosotros no tocábamos Pero ni en absoluto Ni siquiera someramente Swing O sea No teníamos elementos De swing Para nada Ajá Al principio O sea A mí me gusta mucho Yango Reinhardt Pues o sea La música de él Y me gusta Estefan Grappelli Escuchando a Reinhardt A mí me gustó Y me pareció un ritmo rico Y yo quería aprender A tocar así Porque además La idea de un guitarrista Que solo tiene tres dedos Para ocupar A mí me cuadraba Porque yo no soy guitarrista Yo soy pésimo Con la guitarra O sea Yo siento que yo soy un garrote ¿Me entiendes? Y yo soy flautista Pues Pero entonces Tocar con tres dedos Era bien Porque como es más fácil A ver si podía él Que no tenía dedos Va a poder yo O sea Tengo que lograrlo No lo logro Obviamente Porque el tipo era un genio Pero Teniendo esos elementos Yo me acuerdo Haber enseñado algo Y que dijeran Ah Sí puede ser Y luego Atilio Haber oído eso Y dicho José Eso No es swing O sea Estás haciendo los acentos En el primero Y en el tercero No en el segundo Y en el cuarto ¿Cómo es posible? Y eso en realidad Sí por definición Es una barrabasada Por supuesto Es cierto Yo tocaba casi cada tiempo O sea Era un swing Un martillado Ajá Sí Pero ¿Y qué más vamos a hacer? ¿Qué más va a hacer un salvadoreño Ignorante Que no ha ido a un conservatorio Que no vive en ese medio? O sea Por eso ahí sí Te digo O sea Yo sí escuché eso Y dije Ah quiero ver ¿Qué puedo sacar de aquí? Pues sí O me pasó también Que escuché Tal percusión Y pensé Mira Franco ¿Crees que podemos probar por ahí? O rocabilly O los rasgos Sí Es como un supermercado O en el mercado Vos agarrás aquí así Chile cobanero Porque quieres que pique Pero o sea Pero es que yo lo que siento Es que también Este Ha sido una cuestión Como que O sea O sea Pensando ahorita Justamente En En los ¿Qué? Cinco años Que llevamos juntos Es bien chistoso Porque Muchas de las De las canciones Que nos caracterizan Vienen de época Donde cada uno Ha estado obsesionado Con un ritmo en general Entonces ¿Cómo se llama? O sea Yo me acuerdo un montón Por ejemplo De tu fijación con Django Reinhard O sea Me acuerdo un montón De eso Y de ahí salió Cangrejos De ahí salió Volcán De ahí Me acordé que te agarra Un tiempo así Un montón de rocabilly Un montón de psychobilly Salió Bar Muerto Entonces son esas cosas Porque de repente Empezamos como Entre los cinco A consumirlo ¿Me entiendes? O sea Porque yo ya consumía Un montón de rocabilly Y de ahí fue como Ey Esto puede funcionar así No sé qué Y empezamos a tirar más a eso A mí lo que me llama la atención Es que si vos te fijas O por lo menos Lo que yo logro leer Del mercado musical actual Las propuestas que hay Por lo menos En Latinoamérica Y que se relacionen un poco Con el pop Con el rock Con esas fusiones Hay propuestas De diferentes bandas Que no es que suenen a ustedes No estoy diciendo Para nada eso Pero Quieres o no Están siguiendo En alguna manera De forma inconsciente O consciente Una misma tendencia Porque hoy Hoy ya no es el tiempo del rock O sea Hoy no es el tiempo del ska Hoy no es el tiempo de ¿Qué es? El tiempo de qué es El tiempo de qué representan ustedes ¿Qué reflexión les valdría eso? ¿Creen que representan Una generación? Todo es hip hop ahorita Todo es hip hop ahorita Ya sea en Norteamérica En Europa O en Latinoamérica Todo es hip hop Pero eso es en el mainstream En el mainstream Pero también desde abajo O sea Es un día bajo O sea ya como un poco más Lo independiente No sé qué Hay como una tendencia A revivir un montón Como los movimientos indigenistas El folclore Etcétera Etcétera Pero en sonido Y en contenido Yo siento que nosotros Hacemos una especie de ejercicio En cuanto a lírica Pero no realmente Hacemos un revival De todo eso ¿Me entiendes? Entonces para mí Sí Podríamos O sea se nos podría decir Que sí Podemos representar algo O alguna parte De todo esto Pero no siento O sea no siento que seamos Un ejemplo Muy claro Del que está sacando Esta generación Porque no estamos sonando A eso ¿Podemos decir entonces Que estamos en un contexto En el cual no hay necesariamente Una adicción a un género O a un movimiento? Sí No, no hay No Yo pensé que no hay Estén explorando de todo Así Mira es música centroamericana Eso sí diría yo Que en ese movimiento Sí nos metería Porque sobre todo Cuando Cartas empezó A revolucionarse Y así como A agarrar el upgrade Cuando empezamos A crecer un poco más Fue de hecho En el contacto Con bandas chapinas Y alguna que otra Contacto con Honduras Y con Como se llama Costa Rica Gracias Perdón Para mí en cuanto a sonido No siento que representemos Como a una mayoría Dentro de la generación Somos un ejemplo Claro Pero no un representante En cuanto a movimiento En cuanto a lo que Hemos estado involucrados En cuanto a lo que Hemos estado haciendo En los últimos cinco años Sí Eso es cierto Cuando yo me muera No me encierren en un cajo Llévenme de fiesta A un baile de salón Písame de traje Póngame de gala Póngame de gala Para ir a gozar Pisos de madera Pisos de madera Pa' lucir el charo Y una danzonera Pa' bailar hasta que salga el sol Yo nunca di mi diezmo Al señor pastor Me hace mis besos El instrumento Póngame de gala Cuando acabe el baile, échenme por el volcán, que me voy directo a bailar con Satanás. Dicen que al invierno vamos a parar, los días que en la vida nos cortamos más. Al escucharlos por primera vez, diera la impresión que la música de Cartas a Felices pasa por lo divertido y por lo sentimental. Sin embargo, al conocerlos más a fondo, entendí que en su contenido lírico reflexionan mucho sobre las problemáticas que en el país se viven. Siendo conscientes de que no son los más afectados por dichas realidades, se entiende que no son ajenos a lo que sucede en El Salvador. Yo me acuso de haber creído en algún momento, ah, con esta canción, puchica, por lo menos voy a expresar el sentir de la gente. No, o sea, si no te lo están pidiendo, o sea, no te necesitan. Yo siento que no es cuestión de verlo como que no te necesitan, sino ser sincero desde donde estás diciendo vos las cosas. En lugar de decir, esta gente no me necesita, es yo quiero hacer algo y ojalá que la gente se identifique con eso. Y yo siento que está pasando. Y es porque somos conscientes de eso. Y sinceros, en cierto modo. Y sinceros. En ningún momento ninguno de nosotros está queriendo pasar por algo que no es. Eso es cierto. No tenés por qué casarte con estereotipos de la sociedad. No tenés por qué casarte con un puesto en la sociedad. Simplemente vos como individuo tenés que ser capaz de decir qué es lo que vos sentís sobre esta sociedad. Así veo yo esa labor y veo que esa es la mejor manera de representar a la sociedad en la que estás. Eso pienso yo. Porque si no quedas de hipócrita. Porque si no quedas como un payaso, como un hipócrita. Que estás intentando decir lo que no sabés, lo que no vivís. Lo que no vivís. Y los lados oscuros de esa magia. Las dos manos no me alcanzan para decirte todas las veces que me vas a saltar. Eso es cierto. El típico de ensayo. Ahora no me escriban al celular porque me lo robaron. Y el batero, no me escriban al celular porque me lo robaron y llegas con el dedo mordido. Los miedos existen. Siempre están ahí. O sea, depende de vos cómo vas a reaccionar y cómo vas a manejarlo. ¿Me entiendes? Podés o freak out y perder tu cabeza por completo y volverte un monstruo. Y apática. Y apática. Paranoico. No, y no solo eso. Te puedes volver violento. Te puedes volver enojado. Puedes lastimar a las personas que te rodean. Yo he pasado por eso. O sea, yo he dejado que mis miedos me lleguen a eso. Pero llega un punto en que yo dije, no, ya no puedo. O sea, ¿por qué tengo que convertirme en esto para lidiar o sacar lo que yo tengo adentro? O sea, ¿por qué no puedo simple y sencillamente enfrentarlo de una manera mucho más madura, mucho más centrada y mucho más serena? O sea, hay un punto en el que vos dijiste, yo no voy a dejar que este miedo me coma. Exacto. O sea, sé que existe. Pero yo no voy a dejar de hacer mis cosas por eso. O sea, yo en ningún momento voy a dejar de salir caminando a un bar de la San Luis porque me puede pasar algo. O sea, en ningún momento voy a dejar de agarrar mi bus para irme a mi trabajo. Eso sí. Y yo creo que nosotros sí compartimos un poco esa filosofía empírica, digamos así. O sea, de no ir por la vida con un arnés de seguridad. O sea, vivimos al borde de un volcán y si no estuvieran las pandillas o si no estuvieran los miedos que están ahorita, si no estuviera la falta de dinero, etcétera, estaría siempre el volcán ahí. Y estaría siempre la falla de los cocos ahí a la par, o sea, es un escenario de riesgo, pues. Yo igual, como se llama, desde el momento en que, es que yo siento que hubo un momento en que todo fue así como, bah. O sea, yo me acuerdo que estábamos nosotros tres y fue así como, bah, esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a ser profesionales y nos van a ver como profesionales. Siento que el momento en que hicimos eso, vencimos todos nuestros miedos. O sea, nos tiramos, así fue una cuestión como de, bah, hagámoslo, hagámoslo. Y sí, siento que somos una banda sin miedo. Podríamos decir que ustedes están a nivel personal y colectivo, como proyecto musical, tratando de sobrellevar la situación sin evadir tampoco el problema. Un poco. Un poco. Un poco y sí y no, porque a veces yo me harto de vivir aquí. O sea, ya me ha pasado. Uno llora casi así en una cola del seguro. O sea, eso da cólera, pues. O sea, por supuesto que sí. O sea, yo no soy Mahatma Gandhi, pues, pero en absoluto, pues, bah, así. No. Pero nada. Y da cólera, y da cólera. Y luego oís que le pasó a alguien a quien querés y decís, ¿por qué vivo aquí? O sea, ¿por qué tenemos que estar expuestos a estas cosas? O sea, no tiene lógica, pero es la realidad, pues, también, ve. Como cartas a felices y como personas individuales, ¿creen que en algún punto van a tener la necesidad de desplazarse de este país? Uf. Sí. Sí, yo siento que sí. Ya lo hemos hablado incluso. Sí. O sea, yo siento que sí. ¡Gracias! En definitiva, la música está inmersa en las realidades de una sociedad, sin importar sus géneros, contenidos líricos y demás. Es claro que no importa de qué contexto uno venga, la música siempre va a reflejar lo que acontece en su lugar de origen. Por el momento, nos encontramos con una ola de proyectos emergentes que se encuentran en esa lucha constante por identificarse con algo en específico y generar propuestas de valor. Esta generación de músicos activos son los que están buscando las formas de expandir sus horizontes, con la esperanza de que la industria musical salvadoreña pueda madurar y crecer. Queda esperar que estas iniciativas no se desvanezcan. Y ya suenan las campanas de la iglesia de Don Rúa, son las doce de la noche, se prendió esta necrórumba y salen los condenados de sus tumbas y agujeros, agarrar una gran zumba y olvidarse que están muertos. Y ya suenan las campanas. Cuando bailar les pone la energía de Guzmán y las penas y las conciencias se van. Y más tarde pega mi corazón, libertad de la barra. Y las penas y conciencias se les van Y las penas y conciencias se les van ¡Gracias! 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 Hoy me paré en Pupú Sin darme cuenta Me supe a luz Como en un día cualquiera La cara del conductor Se tornó en un nudo Y uno a uno Fueron cayendo los demás ¿De dónde sale ese tubo? ¿Quién fue el que metió bien el turrón? ¿De dónde salió ese lato? ¿Quién fue el que metió bien el turrón? Hoy me paré en Pupú Sin darme cuenta Me supe a un bus Como en un día cualquiera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.